Bueno gente, ¿cómo estamos? Buen día, buenas tardes, buenas noches y bla bla bla. Bueno acá estamos nuevamente con lo que es el Street Fighter V, los Trials, el sufrimiento mío obviamente. Vamos a ver qué tal nos va ahora, supuestamente el último edificio que fue, o que hicimos mejor dicho, fue Dalsim. Si no me recuerdo creo que me tomó como media hora, me parece. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Rashid, no creo que me cueste mucho Rashid, puede ser que sí, puede ser que no. Estoy notando algo raro con el tema de la luz, que la luz que es de afuera digamos, es mucho mejor que la luz que yo tengo acá, a ver. Claro, como que me da mucha luz en la cara. No, ahí está mejor, puedo bajar un poquito y listo. En total tenemos la luz, no sé cómo se hiciera, ay dios. Vamos a probar, vamos a probar un cachito, a ver. Vamos a sacar un poquito la cortina y ya está, más fácil. Ah, ahí está. Uh, ahora sí. Uff, estoy usando como chancho. A ver, vamos a cambiar esto. Está, la cortina que no me deja ver, como siempre se pone adelante. Standing. Ay, esto va a estar jodido. No me he acordado como es el truco. Recreto ni laranchina. Uy dios. Ok, y ahora que... No, standing es eso. Somet Carey Fearn. abordes las ruinesas de la cara. Pina fuerte abajo en los medios. Standing es. Standing. Krouch. Todo medio. Todo medio, de hecho. Recalco todo medio, le doy una patada de la costumbre. Uh, pero no es un truco eso, ¿cómo voy a hacer? Después, esto, irá super. Ok. Es que no me salió para abajo. Ah, era un poquitito más. ¿Por qué no sale? Es que me confundo de botón. Este truco es simple que me confunde de botón. Ah, es un poquitito más. Ah, por favor. Es eso, es eso solo, pero no me sale. Paciencia, paciencia. No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! Si me sale Creo que el timing tengo que tener perfecto Está demasiado suelto Tengo que aprenderme el timing de este juego Porque no es solamente apretando botones rápido y listo A menos que te lo pida obviamente, como esto Que no sale, tiene que ser todo con medio Es la super ¿no? 2 veces para adelante Pues si, opinio Si, era super Parecía Me engañó por un momento ¿Por qué no entra eso solo? Apreté los botones juntos ¿Por qué no lo hace más rápido? Por favor No llega Uy dios, si esto no me sale como cerrando de más La verdad es que no sé si tengo que apretar más de dos veces o una sola vez ¡Vamos! Se tomó su tiempo para Zapdo, ¿eh? Ah, ya acercamos... Después del trigger tengo que apretar parado este Voy a tener que acercarme, me imagino Porque la Pupiña no es muy... No tiene muy un Approaching O como un miércoles se diga Acercamiento, digamos Cargo otra vez Que... A ver, vamos a ver qué Tornado O Valeta Tornado Ajá Listo, creo que ya lo tengo Ehm... Me equivoqué, apreté de U por delante Es que no puedo... No puedo mantener bien la... Lo que es la mano ahí Como tengo que hacer los botones, digamos Como tengo que apretarlo, digamos La posición de la mano, digamos Para aprovechar los botones Tengo una fuerte de este lado, pero... No va a servir demasiado Aaaaah Y aunque lo hubiese agarrado No era el botón correcto Era... Piña fuerte No piña media No, agachado, agachado, agachado Agachado, dije Ponemos un poquito esto Supuestamente lo cortan antes Y no tiene que ser doble Tiene que ser común Tiene que ser doble Tiene que ser común Ehh... Demasiado alto Ehh... Le fallé una Demasiado alto Parece que no, pero sí No, no... No, no... Por qué me quedo con el botón Demasiado rápido fue eso Demasiado aviento AAAAAhhh ... Por qué no salió Abajo delante Cristian, abajo delante, abajo delante, es simple, abajo delante nomas, no es U, es abajo delante. Eso, eh, es sencillo, ¿por qué no me salía? 3-0, vamos por el 3-0 a ver qué onda. Esto me va a doler un poco, esto me va a doler un poquito. Tiene que ser la piña, si o si, ah, se ha agachado, no he parado, ah, no me di cuenta. Oh, esta piña es la de texto, tiene que ser solamente una piña, así, y después cargado, con eso. No entiendo, a creación sale nomas. Ah, me olvidé del botón. Es doble el botón ese, me caga eso. Es que la piña es lenta. Sí, es lenta la piña, en pegar es lenta. Me tengo que acostumbrar esa piña que solamente tiene que pegar una sola vez nada más. El segundo hit no cuenta. Me aprecio en un momento, me aprecio en un momento, hay que reconocerlo. Si seguimos así a los 8, nos llegamos ya parado, eh. ¿Por qué no salió el truco? ¿Soy solo yo? Cayo muy rápido hoy. ¿Qué pasó hoy? Eeeeeeeeahhhhhh, y era el común que me salió. Y encima quedó uno más todavía, no sé cuál es encima. ¿Por qué no se han ido? Es sencillo ¡Ah, lo tocó! Lo tocó, yo vi que lo tocó No, tiene que ser completa Pasó de largo el tornado, lo vi, lo vi, lo vi, nada Este fue mi error Ay, Dios, si no es una cosa de shock, al menos fondo No salió Esa piña Yes No, Croucher ¿Qué fue eso? Croucher Lo mismo a Dante Esta vez se involucró con esto Y volucró con esa patada Cargo Esto y la super No especifica si es fuerte o media, así que tiene que ser cualquier patada Imagino que... No, estoy sin cualquiera Me quedé atrasado en el otro combo Y dale Exceso Exceso, pero... No me sale Ah, pero vi algo, pasé largo Si no le hago más abajo, tengo que salir más atrás Parece que es algo nuevo, eh No, tiene que ser más atrás, vale No, llega, llega Pero tenés que ser más exacto Cargo Cargo, eso y la super La super no sé si va a entrar, porque quizás pasa de largo O sea que tengo que ser pasada al contrario Eh, basically Un poco más rápido Vamos a tratar una cosita, a ver si... Si las patadas tardan mucho o no Esta va bien Vamos a la tire, esta si no me molesta Esta es un poco lenta, eh Pero, 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 bien la diferencia ahí Obviamente que el fuerte llega Pero no traigo raro cargando con la super Con el trigger, mejor dicho Hasta la mitad, ¿no? O sea que la patada que tiene no importa O sea que la patada que tiene no importa Si esta el trigger cargado ya está, debería llegar O sea que la mente está con patada chica, sí o sí No Voy a tratar de hacerlo lejos, a ver que va Ah, lejos se me está Mejor Mejor, mira vos Tenía la impresión, pero quería estar seguro Digamos No la hicieron No la hice bien o no llega No la hice bien o no llega Estoy haciendo todo mal. Pero... ¿Por qué no llegué ahora? ¿Qué pasa? Me está molestando mucho la cortina. Vamos a acabar. Me voy a correr un poquitito más para allá. Y aún así sigue molestando, maldito seas. Ahí está un poco mal. Mmm... ¿Por qué no se agacha? Quizás yo lo estoy haciendo mal, no sé. Uy dios, ya están fallando, ya están fallando los dedos. ¿Por qué no sale ahora? Vamos a practicar un poquitito. Una vez que te pegue el cargo. Bien. Para, la superbase al revés o no? Tengo una idea. Opa! Entonces... Que kunnen? Que demonios? Que... no entiendo. Los pasos del lado... ¿Qué es eso? Hay algo que no entiendo acá, lo voy a pasar a explicarlo, si vos supuestamente cargas esto y pasas para el otro lado, se supone que la super la tienes que hacer para allá, para el lado contrario de Ryu, digamos. ¿Por qué saldría para el lado contrario más rápido? No sé si me explico bien. O sea, la super sería sencillo, todo para delante y listo, es sencillo. Si lo hago para el mismo lado que está Ryu, que sería para allá, es más rápido. Pero si lo hago para el lado que tengo alcanzado, ¿no? ¿Y sería todo un poco atrás? Porque Ryu está de aquel lado. Tengo que estar seguro. Pero parece que sí. No entiendo eso, no entiendo por qué pasa eso ahí. Se me va a quemar el cerebro tratando de entender esa parte, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro, porque vos cargas la super, supuestamente la haces así y quedas para el lado contrario, entonces vos tenés que hacer la super para allá, para donde está Ryu, que se supone que es tu nuevo para adelante. Pero si haces la super para el lado contrario, sale más rápido y entra. Muy extraño esa parte, muy extraño. No entiendo. La verdad que no entiendo este juego, no entiendo. Hay unas cosas buenas y otras cosas... raritas, digamos. Así que ni idea que puede llegar a pasar ahí. No sé si eso se darán cuenta o lo dejarán, no sé si lo dejarán, seguro. Igual ya a estas alturas ya estamos a un nivel avanzado del juego ya, así que faltan cuatro personajes y ya está. Ya lo dejan abandonado, digamos. Imagino, pues ya ha pasado mucho tiempo que salió el 5, como digamos, el base. No le vi bien lo que decía al comienzo, que era un color, me parece, ¿no? Eso fue raro. Bueno, de capa no se puede esperar nada raro, digamos. Si te vendo los jugadores en Street Fighter Cross Tekken, en este no tendría por qué esa sorpresa, ¿no? Es raro, pero bueno, es así. ¿Qué se va a hacer? Tanto en cuero, afuera y yo con... Ay, Dios. Vamos con Laura. Laura, Laura, Laura. Se supone que tiene agarres, Laura, ¿no? Sí, tiene todo agarre. Va a ser complicado. Quizás, no sé, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Display move, turnés. Wow. 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 Vino alguien ahí, por eso está contenta. A la más. ¿Qué creíste que estaba loco hablando solo? No, porque si no da mucho eco el coso, viste, el formante. Está tan contento que no se deja agarrar. Qué lindo que lo saca. Bueno, vean que me quedé... Me quedé pausado con este personaje, a ver. Eh... Piñago para atrás. Me sorprende que entre. Siento que el fútbol tarda en tocarlo. Qué raro. Y después con esto, ¿no? Sencillo, sencillo. Parece sencillo, pero vamos a ver si es fácil o no hacer. Lo dejé pensando que me había equivocado, pero no, está bien. Tarda un poquito. ¿Qué? Ah, porque hice con piña fuerte, está bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Pfff. Qué raro, ¿por qué se cerró el Twitch? Déjame chequear una cosita. No sé por qué se cerró el Twitch. Debería estar puesto. Para, me pide en medio acá, pero ¿por qué no lo marcó? Ah, claro. No es el truco, sino como combinado. Standing, ¿no? Sí. Ah, ahora sí. Después de ese truco, sí. Piña, doble... No, patada, eh. Patada, patada, patada. Patada, doble, y agarre. Listo. Me entiendo. Ah, casi. Me quedó el que va a tardar nomás. De hecho, no sé ni siquiera qué mierda apreté. Me falta un poquito más de velocidad en la parte de la patada. ¡Maldición! De la patada, no piña. Casi, 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 casi. Esto, esto... Me olvidé, eh. ¿Por qué no entró? Qué raro. Es que no me sale el odo, además. Cada vez me está saliendo menos. Cada vez me salen menos las cosas. Vamos armando el combo, digamos. Casi, eh. Ahí lo había hecho bien, pero no me alcanzó el timing, digamos. ¿Por qué no entró la patita? ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Siguiente! ¡Next! ¡Uh! Estos con todo fuerte. Cargo, cargo otra vez, cargo otra vez. ¿Qué carajo? Cargo tres veces. Cargo, 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 cargo. Adelante, piña, piña... Y hago eso. Imagino que no es con el último truco, solamente eso. Ah, lo hace eso de igual. Es automático, lo agarre. Me encantó. Me encantan las personas que tienen comandos solamente con botones, eso me encanta. Eso era muy usado en lo que es Mortal Kombat 4, si no me recuerdo. Con Shaxx, pero era un despelote hacer ese azote, digamos, para el otro. Me acuerdo que mi tío lo hacía, pero era un despelote de botones. Ay, para, pero hay algo que falla acá, ¿a qué? Adelante, piña. No sé si es continuado o solamente pausado, no sé. Chulis. No era pausado al final, era todo seguido, nada más que quizás era un poquito más rápido. a la mierda solamente la esquina caro 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 adelante cargo del ancho de un dios esto esto y la sopa esta es una batalla de juego cargo cargo para para preparar para prendarse nada no entiendo cargo de segunda para activar del otro activo para agarrar el combo de agarre el tercero para continuarlo y el otro que es el medio no entiendo no entiendo eso ah entiendo es todo como pausado en parte no tengo acceso a continuar tiene que ser medio termino hacer un agarre hago el movimiento otra vez y después hago el otro combo es un poco complicado y es como para esquivar dos golpes que raro es muy raro pero esta buena me gusta por eso no me salía raro y no sé si me va a salir tampoco barra no gasta eso doble medio doble el fuego puede ser con piñas fuertes para que sea un poco más lejos quizás que se va a seguir esto es seguro y 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 como este. Está ahí la agarran un poquito mano a mano, no es tan, no es la mente de experiencia en un golpe, aún la agarramos. Pero no me salen. Me parece que es necesario tirar la patada, me parece. Ay, iba quediendo. ¿Por qué lo seguí? Va, ¿por qué lo solté yo? ¿Por qué lo seguí? Ese está mal, ese no es. No me sale. No entiendo. O sea, que si la apresta otra vez, la agarra. Me preguntan si servía para... esquivar fuegos eso. Quizás sí, no sé. No entiendo cómo te ha pasado dos veces, no entiendo. Ahí estaba, creo que lo entendí, creo que lo entendí. Me falló abajo y piña, mirá a vos. La explicando sería difícil. Casi. Ese ser esto... Esquivar, hacer esto, esquivar otra vez. O sea, agarrarlo, mejor dicho, no esquivar otra vez. Activarlo. Activarlo, pasar para adelante y después agarrarlo cuando dos boten otra vez. Después hacer piña, esto, y la otra. Suena complicado explicarlo. Me confundí. Demasiada represión. Maldita piña que no sale. Maldita piña que no sale. Mejor no lo diga. 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 Ahí está. Yes. El cuarto. Costó un poquito el cuarto, eh. No fue tan fácil. Más porque tenía que tener combinación de botón específica. Era como... Ahí lo ponemos, a ver. Era como... Ahí. Hacer los dos juntos. Apretar estos dos. Después otra vez para que lo agarre. Era como para... Esquivar, hacer para adelante. Digamos, explicándolo como si estuviera lejos el personaje. Al contrario. Entonces con ese movimiento. No solamente esquivas el golpe, te acercás. Lo agarrás y ahí empezás el combo, digamos. Digamos que tiene como dos funciones, digamos para hacer eso. Esquivar y obviamente empezar un combo. Simple. Vamos con el siguiente que no me acuerdo quién era. Espero que no toque Karim otra vez. Porque el... Aunque no fue tan difícil ese combo. Me costó bastante. Creo que me tomó un... 15 minutos más o menos, me parece. Fang. Por cierto son solamente 4, pero mientras más vayamos avanzando se pone más complicado. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué está viendo en la cocina? No me gusta este personaje. Si fuera por la potencia no, no me gusta. Veneno. Ah bueno, tiene que ser todo rápido. Agachado. Ah, ah, acá está el chiste. Tiene que tener un fuego después, me imagino. No. Pero... Se lo tomaría como un fuego. Como un fireball, digamos. Me entiendo, de cerca no llega. No sabía que lo podía tirar así. Pensé que... Era activando ropa del trigger nada más. No es tan difícil. Aunque esa patada media parada puede ser complicada. No me gusta el personaje. Los golpes no me acostumbro todavía. Sí o sí tiene que llegar a esa distancia, si no, no llega. A ver, para, para, para. Sí, 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 sí. Entra, entra, entra. Quiero estar seguro. No. 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 No hay que caer que tenga más o menos en el홉. Wow. No hay que pagar uh, eh. No puede verlas. No hay que pagar más o menos en la場ira może. Tienes hermoso menos en la placa no he perdido la placa inondenga. Ah. Heeey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es complicado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puede entrarlo un poquito más lejos a ver qué pasa No, parece que no funciona de lejos Oh sí Parece que sí, ¿eh? Tengo que llegar más rápido que el fuego Ok, el veneno mejor dicho Ya sé cuál es el error mío Le tiene que pegar la doble patada parada, ahí A ver, probamos una cosa No, parece que le tiene que pasar a meternos solos Pero entra mejor que estando de cerca Maldita sea Acá están dando dos patadas Y encima la piña llegó No le tocó pero llegó Vamos Haciendo aquí de entrar y es solamente el primero Recién hecho Bueno, cuando toca la segunda patada tengo que pegar la piña después Encima los dos hits que tiene este personaje me molestan, pardo Una sola patada tiene que pegar, no las dos Uy, este combo es como el de Karin Kassi ¿Qué? Entra, pero estoy sorprendido Esto va a estar jodido No, es patada, es patada, es patada primero Es complicado cuando se te pide botones chicos conectados a cada rato Tanto apalado como agachado es difícil No en King of Fighters, pero en este juego sí Ahí está, pero... No entiendo, el nivel preparado ya tengo que estar saliendo botón Para pegar la piña Tengo que hacer una leve pausita chiquita No tan larga Me olvidé la piña grande Fuerte, mejor dicho Pues... ¡Practiva! ¡Practiva! No... Casi... Lo más... No tiene que ser cargada de estar mi cargada Ah, bueno, no tengo super, sí Me ha percibido demasiado, lo sé, lo sé. Quiero hacerlo con timing, pero no me da salida. Me salió con timing, qué raro. Para los que no saben, el timing es el movimiento perfecto de botones, la convicción perfecta con las pausas perfectas que tiene que tener este juego, las pausas, digamos, o sea, uno, 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 así, digamos, nada de apretar varias veces el botón hasta que salga. Ya pensaban en... Esto no me gusta nada. Ya me equivoqué el botón de hecho. Es con patada. Veneno. Cargo. Piña, otra vez ahí, y después abajo arriba. Sin ser de un botón específico, entiendo. Parado, parado, parado. No, no. No hay dos. Largo. No hay dos. Tienes que seguirme. Hijo. No hay dos. Tienes que seguirme en un botón. Ahí puedes... No hay dos. No hay dos. ¡Era con patada de vuelta! ¡Ay, era más jordida con piña, no con patada! ¡Y encima saltó! Va queriendo, pero... ¡Y dale con piña! ¡Dale con piña! Es patada después de piña, encima es contrario, encima atrás salen y después vamos arriba. Me agachó. Bien, pero mal. No sé cómo voy a hacer eso porque tiene que estar cerca o dejo, no entiendo. Demasiado apurado. No especifica que botan ese, así que puede ser piña chica, media muy fuerte. Me agachó. Por qué chanta. No llegó el veneno, maldita sea. ¿Cómo hago esto? No me sale ahora, genial. Lo hago bien, pero... No de todo eso sale en la esquina, así sea el libro este personaje. Que no me gusta de hecho encima. Capaz que en la esquina sale mejor porque no tiene a dónde correr obviamente. Menos mal que no lo cargamos porque no me salió el combo. No. Uy, cómo descargo está. No tiene otra forma de descargarse. Trigger, qué raro. En la esquina estaba perfecto, pero no es así como tiene que hacerlo. Si me lo ponen en el medio de la pantalla tiene que ser así. Otra vez con la patada. Bien, pero no cargó. Por qué no sé. Parado tras adelante y dispara super. No parece difícil, eh. Aaaaaaah. Pero ahí está el chiste. Tengo que sostener para atrás ya. Ni me encargo, ni me encargo. Ni me encargo porque tengo que pararme, así que va a ser lo mismo. Ya está, ya me va queriendo ya. Oh yeah. Esa super es una porquerija. Porquerija. Es la boludilla que hace con ese personaje. Y encima ese está con Bison, ¿no? No entiendo por qué sería como un rey o algo así. Es una porquería el personaje. Ojo que capaz que lo use un poco en una pelea, capaz que me termine gustando. No sé. Hay cosas que lo descarte por simple decir que no me gusta y después me termina gustando. ¿Qué tal, por ejemplo? ¿Qué tal? No me gustaba. Después vi tantas carreras online y dije, bueno, estaba en oferta y lo compré. Era obvio. A veces cuando hay una buena oferta no hay que aprovecharla, digamos. Bueno, ¿cuánto vayan? Los pesos son tres, ¿no? Laura, Dalsin, Rashid y Estefan. Son tres. Se juntan mucha plata acá, ¿eh? 193... No, 12 millones. Ok. 193. 193, 920. Perfecto. Necali. Necali no creo que sea tan difícil, ¿eh? El que le tengo miedo más de por sí es Alex. No sé si Twitch está dando mal o directamente... Bueno, ya saben que oves está dando mal. Traste. Bueno, no parece difícil. Cargado completo. Más cerca. Bueno, es sencillo para hacer primero. Sencillo entre comillas porque no llega. Pará, 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 pará. Detecte algo. Cerca, ¿no? Si sostengo para adelante... Parece que vamos un poco más adelante, entiendo. Hasta mirar... Cerca de la raya, a ver. Carguémoslo. Simple apretar para adelante, a ver qué pasa. Es un poquito menos, qué raro. Debería ser un poco más. Y ahora sostiene para adelante. Se acerca más, entiendo. Pará, pero no puedo sostener para adelante. Si tengo que sostener para atrás. Tiene que ser más o menos ahí. No me sale. No me sale. Tenía que estar cerca. Si no, no llegaba la... El truco ese. Otra vez cargado. ¿Ya con super? No, qué raro. Qué raro. Ese va a ser complicado. Ah, qué boludo. No es solamente patada chica esa. El truco. Ese. Ya me parecía, porque la patada chica... Lo hace reaccionar al personaje, digamos. Y eso va a ser que caiga para atrás. No. Es eso solo. Pero ya está. Yes. Era sencillo. Patadas o golpes hubieran hecho que el personaje solamente... Reaccione y caiga al suelo bien. Este es otro ya. Creo que es sencillo, eh. Eh... Tengo que medir la distancia. Bien. Bien, 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 bien. No tienen mucho alcance, digamos, de poder, eh. Ya el cuarto yo está rápido, wow. Esto, cargo. Esto. Es que es la escupida, ¿no? Sí, carga. Esto, cargo. Otra vez. Esto. Qué sería. Medio, truco y súper. Es re fácil. Bueno, fácil. Hay que ver si me sale todavía. Wow. Eso sí que fue fácil. Lo descartamos uno así nomás. Necali. La verdad que me sorprende que sea tan fácil, eh. Ahora vamos a ver con Alex. A ver qué onda. Jajaja. Estoy mirando a los chicos que están arrancando hojas ahí afuera en los árboles y... Y yo haría lo mismo. No sé por qué tenemos esa manía, los pibes, a hacer eso. Esa nos tendría de nosotros. Titles Inhuman. Available. No sé cómo se dice esa palabra. Bueno, ahora no me acuerdo la palabra. Bueno, dejámoslo ahí nomás. Después me fijaré cómo se dice. Ay, qué calor que hace. Me gustaría tener un aire acá. Por lo menos aire natural, digamos, ¿no? Por lo menos de la ventana. Pero como es verano acá, nos estamos cagando de calor. Ay, no. Estoy viendo a Gile acá. Bueno, vamos. Dos. Tres. Cuatro. Si ya le tengo miedo a Alex. ¿Cómo será Gile? E Ibuki. Que son los dos últimos encima. Ibuki. Ibuki tiene que hacer los poderes siempre todo con los kunai encima. Tienen que ser explosivos. Tirar la bomba. Si es que no pasamos por lo peor, quizás ahora lo vamos a ver. No sé. Veremos. Me gusta ser preciso. Me gusta ser preciso. Me encanta. A veces no sale, pero bueno. Doble, doble, doble. Me gusta hacer pro timing así, eh. Hay gente que juega así y hay gente que... Bueno, aprieta los botones de agarrata hasta que sale... La piña, patada, truco, lo que sea. Es así como el juego yo, pero me gusta hacer así. También. Bueno. Okey. Uy, Dios. Ya me acordé de este combo. Okey. Es eso, es eso, es eso, pero no sé si me va a salir. Va a salir tarde temprano, me mete, espera. Tiene que ser solamente una piña. Ah, sí. Cargo, le pego y recién hago la agarre. Tiene que ser más arriba. Yo toco la pata ahí. Me lo marcó igual, qué raro. Es complicado. Full power parece que hice. No llega. Tarde demasiado. Tiene que haber soltado ahí nomás. Otra vez lo mismo. Pero igual cayó el solo demasiado rápido, así que no lo hubiera agarrado. No llegó. Ahí no llega ni a palo. Siguiente, por favor. Casi este truco es el mismo, ¿eh? No, hay otro. ¿Cómo odio que no me combinas los botones? Con medio, con chico y después fuerte o algo así. Todo lo combino, todo lo combino. No me salió. Es una garra diferente, es que raro, mira que bueno. Ese es uno. Vale, ¿y cuál es ese otro dos? ¿Con un truco? Es que raro, está bueno. Combinado con un truco. Bueno. Ah, es campiña, campiña, campiña. No parece difícil, ¿eh? Y no lo fue, qué raro. Bueno, ahora que me acuerdo lo de Gael, fue el... Lo difícil fue la parte que tenía que apretar abajo arriba con los dos trucos. ¿Tres mil medio horas de punto? Qué raro. No debería ser cuatro a mil, qué raro. Ahí me robo mil puntos, ahí, ¿eh? De plata. Qué raro. Capcom tenía que ser. Tenés el mensaje del server. Te robamos mil puntos, dice. No sería nada raro. A veces te mandan las cosas así, te dice, te robamos tal punto porque... Solamente te decía que lo robaste y listo. Aparte, tampoco me va a calentar tener que jugar un montón de veces para ganar las cosas en este juego. Pero bueno. A mí me gusta hacer lo así, ¿no? Como a la vieja escuela, digamos. ¿Cuánto tengo ya? 130. Gael, 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 gael. Puede ser que sea fácil, puede ser que sea difícil. El combo difícil fue también el parte que tenía que hacer el... El truco tipo tijera, que sería este. No sé por qué dicen el truco tijera. Si a veces vamos a saltar adelante. O sea que me conviene, ¿eh? Saltar. Ah, es cierto que esta persona que tiene atrás piña. Neutral piña y adelante piña. O sea, me parecía que era muy fácil. Esto va a tardar, ¿eh? Odio estos trucos. ¿Cómo se sabe eso simple? ¿Cómo se sabe eso simple? No entra. Uy. Creo que es una pequeña pausita en el último golpe de la que pasa. Quizás me sirva. Pensé que lo tenía. Odio los competentes de atrás de este personaje. Debería haber optado por el truco doble. Por el botón doble, mejor dicho. No sale. ¿Cómo cuesta hacer solamente su soldado? Espero que los demás no sean así. Y sí, tenía que haber algo atrás de adelante otra vez, ¿no? ¿Por qué no me sorprende? Ah, y encima con ese poder. Ah, no. Con ese poder me fue bien. Doble neutral tiré ahí. Son tres Sonic Boom. Si contamos con el que empieza primero, que se le entre. Después se atrasa en adelante. ¡Ah, super! ¿Qué no le había hecho este ya? Acaba que lo hice en PC y no me di cuenta. Este es de cuatro. Se me hacía que se me hacía conocido este. Ah, Scroaching. Esos son los errores. Quizás tengo un poco más de suerte. Oh, quizás no. Eso es. Pero es complicado. ¿Complicado? Sí. ¿Dice? Sí. Veremos. Creo que dije que debe ser lo mismo, ¿no? Ahora que me di cuenta. Ah, te voy a encargarlo. Me olvido. Claro, tiene que estar lejos. No sirve estar cerca. Me olvido que tengo que descargarlo. Es eso. ¿Por qué tiro piña? Decime que sí. Capaz que si no decía nada de trabajo. Demasiado lento. ¿Por qué no entra el Sonic Boom? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no entra eso? Sí está bien hecho. Ah, no me sale. Genial. Odio que no me salen los trucos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Dios. Ahora sí, vamos. Qué buen combo ese. Espera, tenés que hacérselo a alguien, obviamente. ¡Ay no! Esto lo había hecho en PC y yo... Acá me va a costar un huevo, o sea, por otra vez. No sé cuánto me va a tomar hacer este, eh. Ahora, sabiendo esto, Ubuki va a ser lo mismo que antes también, me va a costar un poquito también. Encima quedan dos. No saben lo difícil que es este. Pero no me sé fuera de la esquina, en la esquina entras yo sí, pero... ¡No sale! No quieren entrar. Casi, eh. No quieren entrar. No quieren entrar. No quieren entrar. No quieren entrar. Cargo abajo arriba, abajo arriba. Es para abajo arriba, patada fuerte y después el doble. No. 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 No quiero... ¿Por qué me afectaste haciendo eso? Sabía que me iba a fallar en algún momento. Una pequeña pausita. Creo que ya está. Lo cargué antes. Maldito standing. Si no fuera por el standing. ¿Por qué no lo carga la super ahí? El trigger mejor dicho. El super este es como siempre, ¿no? Una más carga. Que tarado que soy. No lo carga. El trigger no lo carga. Espera. Ahí sí lo carga bien. ¿Pero por qué cuando hago el combo no? No me gusta ver este personaje a tirar la esquina porque tarda demasiado. No carga. No sé qué pasa. No sé qué estoy haciendo para que no entre. No. No. No me ha rendido. No. 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 No es nada. No. Es mi bien lo toca... creo. No puedo. La fe, madre Se supone que ni mi no toca el truco que yo vengo a apretar y listo, pero no sale. Me estoy saliendo la mano. No entiendo por qué no lo carga. No entiendo. ¡No, idiota! ¡No, casi! Ahora que había salido apreté en media en B para toda fuerte. Pero me da un poco más de esperanza. A ver, más paciencia. ¿Y ahora por qué no lo carga? Va queriendo ya. Todo se puede, pero es muy complicado hacer esto. Otro más cuando está en la esquina. Ahora... Vamos de mal en peor. Ahora me toca lo mismo. Pero con la tijera. Genial. Perfecto. Si pensaba que el otro fue difícil, este es peor encima. Tengo que hacer doble Sonic Boom. Si. Aunque no lo crean. Doble Sonic Boom. Tengo que hacer. O sea, counter con eso. Piña chica. Sonic Boom. Piña media. Sonic Boom. Adelante piña. Lo marea. Tiro este. Y después el otro. Similar al otro acaso. A ver, a ver si me sale. Cuesta. Tengo que hacerla en pequeña pausa ahí. Casi. Era piña la patada. Siempre me confundo de botón. Ah, idiota. No lo levanto. Me cago. Es eso, pero lo tiene que levantar para que lo agarre el segundo otro, digamos. Vamos. Cómo me costaron esos dos de gilet, Dios Santa. O cae el, mejor dicho. Manito, para que te giro. Me están dando menos puntos ahora. ¿Qué onda? Parece que mientras más voy avanzando, menos puntos me ando. me ando, en la mierda Bomberman, no me acordaba la musiquita, la tenía acá en la mente pero no me acordaba dos últimos supuestamente, ¿no? bastantes puntos para gastar, imagino que voy a comprar un personaje Hicimos Rashid, Laura, Juan, Nekale serían cuatro, seis, faltan dos más Ibuki ¿Qué tenemos con vos Ibuki? Kunai seguro Head Chain Provasion, eh, justo que se me dio por leer y me lo sacaron ... Kasegiri Airborne, Konae, Konae y Kineage Ok Osea que creo que es así Sencillo Dr informed eso no lo hace Marketing Pieces Emposizaje No es nada de lo que tengo que hacer aprovecha Es eso, pero es muy complicado decir algo Tiene que ser todo de atrás la bomba. Tiento combo, pero es todo lo que tengo que hacer. Me hubiese gustado si hubiese entrado. ¡Para, para, para! Tengo que practicar eso ahí. Adelante esto, bomba... Neutral y después patada. Es simple. Es simple como yo lo veo, el que recibe saco. No, demasiado rápido dice. Me complica el kunai. Y ahí tendría que pegarle la bomba. Creo que es así. ¿Por qué me sale la supera cada rato? Casi. Casi, 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 casi. Creo que me aprecio un poquitito ahí. Creo. ¡Y eso! Este creo que era un poquitito jodido. ¿Cómo era esto? Agarre esto y agarre otra vez. Es uno, uno y uno. Era al revés. Ahí era al revés. Casi, eh. Casi, eh. Es que complicado. Ahí no va, salí. Tiene que pegarle si así. El primero. Tiene que pegarle. Es al revés. Me olvido que pasa de largo. Lejos. Es que todo. No. 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 ¡No! 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 ¡Maldita sea! No pasó de lado de lado, me cago. No era lo que yo quería hacer, pero... Tienen que levantarlos así. Pasó de lado. Es que el cuna es impredecible. Ah, no, quedó de lado contrario. Casi, eh. No me sale. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, no me sale. Cualquier cosa es ahí. Me molesta que tenga que hacer esto. Si no tuviera que hacer ese acercamiento, quizás me saca bien. Quizás. Me sorprende que no entrara. Ah, no se trae el de este. Más abajo. Si lo hago de lejos, entonces tengo que acercarme. ... ... Cuando menos me lo espero, pasa de lado a lado. No creo que hubiese llegado ese agarre ahí, eh Parece tan fácil No sé, aquí quizás se vea ¿Cuánto cuna hay? ¡Guau! Pero si no, tienes que estar preparado cuando hace el cruce de todos lados, digamos Para agarrarlo de espalda, tenes que hacer el truco de espalda, ¿verdad? Oh, debe ser el shooting, genial, justo lo que quería Ahora para patada, piña, esto... ¿Cuál es el release? ¿H? Eh... Si, H Y después la super Me confundo de botón ¿Cuál es el release ? Con un release while the H... ... mentre le pega el kunai poste endадно from the espalda Creo que es sí No... Porque los dos peguen el segundo Ah, porque es patada piña, no piña patada. Ahora tiene sentido. Y es patada fuerte, no media. Tira cualquiera. Vale, si lo tengo abajo delante, lo va a hacer, entiendo. Totalmente no tengo que sostener nada, por suerte. ¿Por qué me salió? No olvidé el Kunai. O sea que me conviene sostenerlo antes. Bueno... ¿Por qué no lo solté? No sé qué quiso hacer. No es fácil, pero tampoco tan imposible. ¿Es el combo doble que me cuesta ahí? ¿No? No. No. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no, no. Por favor. No. ¡Ay! ¡Me quedé cortito! Ahora. Vamos. Vamos. Cómo costó ese último un poquitito, ¿eh? No. 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 No.